Y tuvimos tiempo, tuvimos siete años sin leer un libro Y tuvimos mucho tiempo para pensar Y descubrimos esto O logras ser feliz con poco Y liviano de equipaje Porque la felicidad está dentro tuyo O no logras nada La felicidad dime que es porque yo no lo sé Así que mejor que me lo explique y luego me ves Terrible, sé que me embalsa si no tengo de tu amor Sintiendo la soledad, solo el calor del sol Siempre son de mis amigos, al revés de mi castigo Re celoso como enemigo, el muerto por fuera, por dentro vivo Si no sabes y no entiendes lo que digo Porque en Cristo ya sube, yo nunca creí en Jesucristo Aspirar lo alto, no respirar materia Rompiendo los esquemas y me salgo de la media aritmética No sigas mi métrica, que no me va tanto Solo romper en llanto si las cosas andan mal No le echo sal, a la herida ya la dejaré sanar No me entiendo si te escribo, si ya no te puedo amar En el caudillo de mí mismo si me meto en alta mar La arrogancia no me sirve, son versos libres pa' pensar La verdad es el castigo de quien no quieres ver Cuando soy duro y me hablando, hablando Me siento a sacer, por trece y por veinte No puedo pensar muy bien, pero los vicios se dejan Como las ganas de perder Quisiste ser pirómana y sé por qué me detestas Porque fui la única llama que no encendiste Viste que no entiendes mi jerga, aunque no te pienso Tu respuesta me molesta, un poco de bifo Aunque no me van esas mierdas Algunos como yo siento que la hagan daño Porque la indiferencia la controlo y la deje ya en antaño Apenas si escribo me la japaño Pero pienso limpiar mi cuerpo pasándole los problemas al paño No me cierro en mi casa porque no me quiero pudrir Si me quiero no es pa' tanto Pa' quererte debo de quererme a mí Le escribí un sefín y no tuve ni quebranto Le puse un buen comienzo y elegante fue su fin Ella no me quiere y me tiene loco Desde que me quiero un poco ya no me coloco Es irónico que busque que me quieras Porque quien no quiere querer siempre quiere que le quieran de otra manera Cambiándome la regla te dejo la puerta abierta Cómeme la boca y no te pondré ni un minuto de espera No te quiero perder ni agobia no le pongo saña Porque se de sobra que me matara la caña Si te recuerdo no sales de mi cerebro Cada beso tuyo por dentro me lo celebro Tal vez nunca me escuche ni sepa yo quien eres Pero al menos tengo rap incrustado en el ADN Métete en mi mente y me entiendes Luego aprende que este ente se libró Poquito acepto los grilletes Siendo el grillo de la noche que sueñas con el goce No hay tanto tiempo para error así que intenta evitar los roces Cosas que me hablan me dicen tu quien eres No lo se ni yo pero no soy como toda la plebe Si me vuelvo borde no soportarás los golpes No te conformes que hay que jugársela Cuando andas en el borde Esto no es una apología de la pobreza Esto es una apología de la sobriedad Pero como hemos inventado una sociedad consumista Y la economía tiene que crecer Porque si no crece es una tragedia Inventamos una montaña de consumo superfluo Y hay que tirar y vivir comprando y tirando Y lo que estamos gastando es tiempo de vida Porque cuando yo compro algo O tu No lo compras con plata Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar Para tener esa plata Pero con esta diferencia La única cosa que no se puede comprar es la vida La vida se gasta Y es miserable gastar la vida Para perder libertad Lo que imagina seguro Sobre ejercicio Pero lo compras con causing